Con una claridad para jugar de mitad de la cancha hacia adelante y encontrar los espacios que hacía mucho tiempo que no le veía, porque el equipo de Liverpool estaba bastante atrás, ¿no? Estaba tratando de achicar los espacios, pero Peñarol ha llegado a desbordes varias veces. Ha faltado, ha fallado en el último toque o si no en la definición, como en este caso. Y ahora por la derecha insiste Peñarol, última del primer tiempo, la tiene Canovio, remata el arco de Zurda. Ya no vale. Penal. Penal para Peñarol, una mano dentro del área de Liverpool en la última jugada del primer tiempo. Es vista por Ostogic, se le va encima el Liverpool a protestarle al árbitro del partido. La puerta estaba cerrada. Peñarol tiene la llave para abrir el partido en la última pelota del primer tiempo. Penal, Santi. La verdad que no vi nada tampoco hasta ahora. A ver, Canovio la va a bajar y la verdad que no es penal. Mano de Matías Pinto. Sí, le pega en la mano. La tiene al lado del cuerpo. O sea, yo creo que más que no tiene ninguna intención. Va la pelota hacia la mano. La pelota sale del pie de Canovio muy cerca del cuerpo del jugador de Liverpool. Y me parece que está más pensando en la jugada anterior que yo sinceramente no sé si fue penal. La verdad, a mí no me pareció, te soy sincero. Pero es tan mala la televisación en este caso, no en general, por favor, la empresa, muy buena. Pero en este caso es tan mala la televisación que no te puedo decir si fue o no fue porque no se ve bien. Y este no es penal. Esto no es penal. La verdad, o sea... Santi, reglamentariamente lo que dice el reglamento dice cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo o que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural. Bueno, habría que discutir que es antinatural, ¿no? Es antinatural lo que estamos viendo ahora en la enésima repetición. No, capaz que... Y las recomendaciones agregan eso que decía Santi, ver si la pelota va hacia la mano o si la mano va hacia la pelota que fue al revés. Claramente. Pero bueno, Cepelini tiene la posibilidad de hacer el penal. 47 y medio, última pelota del primer tiempo. Pelota pesada, 0 a 0. Peñarol, Liverpool, pero asterisco penal. Penal para Peñarol. Se va a activar la cuenta regresiva. Arco de la tribuna. Guelfia en el campeón del siglo. Brazos en jarra para Cepelini. Viene el tic-tac efímero. 0 a 0 el partido. Penal para Peñarol. Viene Cepelini. Ahí está Pablo. 3, 2, 1, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Carbonero! Pablo Cepelini remató con derecha la pelota de la posición del arquero. Algo hacia la izquierda, pero tampoco tanto. Se metió igual. Y entonces Peñarol. Es grito de gol liberado. Con delay, pero liberado en el campeón del siglo. Lo buscaba afanosamente, sobre todo en el cierre de este primer tiempo. Y en la última pelota, una discutible mano que traduce en penal el árbitro. Pitazo mediante le da a Cepelini un balón bastante pesado. Por lo que vale este partido, más que pelota a Doquín. Adentro fue. Y entonces, mochila liviana y sonrisa carbonera. Cambian las caras del entretiempo. Se irá al vestuario ganando Peñarol. Peñarol 1. ¡Liverpool 0! Por decir fútbol, en M24. Lo aguantó Lentinelli, pero claro, la pelota no fue al medio como la otra vez contra Paranaense. Sino que fue más contra el palo izquierdo. Y le pegó muy bien arriba. Y no le dio a Lentinelli. Y ya cuando se movió con la violencia que iba al remate, no llegaba. No tenía posibilidades de atajarla. Un gol que coincide con lo que habíamos visto en el partido. Peñarol fue mucho más que Liverpool. Particularmente a partir de los 20 minutos. Y consigue su premio en un penal que para mí no fue. El fútbol se escucha distinto.